Aquí todo el mundo fuma, bebe, y si no te gusta pues arranca pa'l carajo si me juzgan, me lo pueden chupar tu party de maleantes, tenemos chupas que en el blue y no te sabes o te bajamos la actitud. Tengo nueve balas para nueve diferentes ocasiones, yo hago las cosas porque me salen los cojones, y tú no tienes power porque no tienes el money, tú roncas de maleantes pero apretamos jones. Cuando nos hablas tú no dices la verdad, dices que tienes pistolas que te llegan negras, pero todo el mundo sabe la verdad, que recibes pescosas y tú nunca le haces nada. Porque tú eres un pendejo, tú eres un babolón, ya no creo nada en tu canción, se mete hasta el dedo en el de maricón, esto es un party de maleantes dentro del callejón. Aquí tú no puedes frontear si sabemos la real, tu mujer te equivoca, la cabrona te va a dejar. Aquí todo el mundo fuma, bebe, y si no te gusta pues arranca pa'l carajo, si me juzgan, me lo pueden chupar tu party de maleantes, tenemos chupas que en el blue y no te saben, o te bajamos en latitud. All eyes on me, tú no vives así. Esto de la calle pa' mi es solo un deporte, yeah, el cabrón más duro del norte, fronte a ponte, no importa donde, aquí nada se teme, ni los años en corte. Flaca, flaca, está sano da polis, flaca, flaca, now you got a death wish, mejor leve. Calla, bebe, de México pa' R, nunca faltan las R's. Prr, 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 aquí todo se puede. Prr, 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 más helado que la nieve, que no nazca el que teme, ya que todos se mueren. It ain't nothing but a gangster party. Vacilando, la vida gozando, billetes en la cuchilla andamos llenando, ando brillando, yeah. Aquí todo el mundo puma, beben, beben, y si no te gusta pues arranca pa'l carajo, si me juzgan, me lo pueden chupar.